Buscaré un invierno Que me invite a ver la lluvia mojar tu cielo carmesí Que hable con el viento, que susurre lento Le temo a la oscuridad Buscaré un invierno a ver la ventana en cielo carmesí Que me invite a ver la lluvia mojar tu cielo carmesí Dejaré que el tiempo guarde la llave de la soledad Para transcurrir en verbos todo tu silencio Al partir Ves que soy un ave buscando a sí Dime vida hoy Encuentro un camino Aves de paso Aves del tiempo Buscaré un invierno a ver la ventana en cielo carmesí Que me invite a ver la lluvia mojar tu cielo carmesí Mojarán mis alas de sueños vencidos Que dará el dolor Ves que soy un ave buscando a sí Dime vida hoy Dime vida hoy No encuentro un camino No encuentro un camino Aves de paso Aves del tiempo Oh